Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Estaría mimando Estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre ¿Qué eres en mi vida? Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Ay, ay, ay No me cansaría No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, pero siempre Siempre ¿Qué eres en mi vida? Ansiedad, angustia Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Amén No me importa en qué forma No me importa en qué forma No te importa? Gracias por ver el video